¿Veis ahí el edificio de la VNC? Hemos saltado desde la azotea del edificio de la VNC para llegar aquí donde está el suministro aéreo THB-NW4. Lo veis en el mapa, lo ponéis y veis donde está el edificio. Y desde la azotea podéis saltar sin ningún problema. Ya sabéis que es necesario, no lo dije en el otro vídeo del suministro UT0, pero lo digo ahora, es necesario que terminéis la misión principal retransmisión. Sin esa no se desbloquea la azotea, no podéis acceder a ella, ¿de acuerdo? Es el único requisito. Nos vemos en otro vídeo.